Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, hoy estamos presentes en esta reunión. Vecinos autoconvocados nos dan esta realidad diciendo que el árbol es vida. Hola, yo soy Teresita Capesone de la Asamblea por el Árbol y hemos estado acá en una plaza en Guaymayem por una convocatoria que han hecho los vecinos muy preocupados por las talas, muchas talas acá en Guaymayem, muchas denuncias y por podas que son las que nosotros llamamos podas mutilantes. Hemos venido a acompañar y vamos a seguir acompañando a los vecinos porque de verdad que las talas de árboles hermosos, de buenos tamaños y sanos son recurrentes. Y hace bastante tiempo que acá en Guaymayem tenemos denuncias, así que estamos hoy por lo menos muy contentos de haber podido venir a acompañar a los vecinos y de seguir con esta fuerza y con esta energía en defensa de los árboles. Vale la pena porque es nuestro presente y nuestro futuro. Plantar árboles nuevos está muy bien, pero jamás, ni aunque planten muchísimos árboles jóvenes, van a reemplazar los servicios ambientales de un árbol de gran tamaño, un árbol importante como los que estamos viendo acá en esta plazita y en muchos lugares de Guaymayem. Particularmente hoy ya estamos en Perfejo, que es una de las zonas más bellamente arboladas de la ciudad. Abordarlas en esa instancia y en todas las instancias que sean necesarias. La ley es no clara, no da para los que están viendo. La ley es no clara, no da para los que están viendo. ¿No es necesario? ¿Verdad en una oficina para decirle el daño que están haciendo? Es que lo que nosotros estamos viendo no es daño. ¿Qué es el punto? ¿Entonces? No, pero entendete, está haciendo un gran, es un ingeniero que tendría que dar a ese dinero. A ver, si... Hacer... Soy el director de Espacios Verdes de la Municipalidad de Guayemayén, ingeniero Federico Perinetti, y quiero contar brevemente de qué se trata, lo que se está actuando con respecto a la forestación y al arbolado urbano del departamento. El departamento de Guayemayén ya viene sosteniendo un plan de conservación y renovación de arbolado desde hace cinco años, el cual involucra erradicaciones de alrededor de un promedio de 500 árboles por año y plantaciones de alrededor de entre 5 y 6 mil árboles por año, más los correspondientes cuidados posteriores. Para eso se ha tenido que involucrar una tarea asociada, que es el destoconado, que es sacar los antiguos raigones y los nuevos que se van generando para poder nutrir al arbolado diario o de calle de mayor cantidad y mayor frecuencia de arbolado. Reponiendo así, no solo estos árboles que se van talando año a año durante la gestión, que el número es alrededor de 500, sino también ir reponiendo los árboles talados desde años anteriores y acumulados. Por eso esta diferencia, esta relación casi 8 a 1, es decir, hoy por hoy el municipio por cada árbol que actualmente radica está plantando 8 árboles. Soy el concejal Pablo Gudiño de la Municipalidad de Huemayén y hoy estoy en Bermejo con los vecinos que han pedido una reunión con funcionarios departamentales y concejales para escuchar la problemática que presentan. La problemática es la que tenemos desde lo ambiental, que es la poda del arbolado público y la tala indiscriminada de árboles. Esto es lo que han transmitido los vecinos, quienes realmente están preocupados por la mala conservación de las especies y por esa tala indiscriminada que está haciendo que realmente los vecinos vivan un poco incómodos, con altas temperaturas y dejando de tener ese microclima de los grandes plátanos que ha tenido históricamente el carril Matusoyos. Por eso es muy importante escuchar y que el municipio tome nota de tratar de conservar todas las especies lo mejor posible, porque el daño ambiental de cada árbol que se tala es realmente lamentable y eso ya es irreparable. Gracias, vecinos. Bueno, mi nombre es Mariela y estoy acá apoyando a los vecinos de Guaymagen, primero porque hay una gran confusión, de la poda a la tala, se están talando árboles nuevos, árboles que sirven, árboles que nos dan vida y la gente no entiende que son el pulmón, el pulmón que necesitamos todos para vivir. Y acá el municipio no se hace cargo, todo es plata, señores. ¿Dónde van todos los árboles que están podando? ¿A dónde van? Necesitamos una explicación y el municipio nos niega todo, nos niega todo. Mi nombre es Fernando, soy vecino de acá de Bermejo, Guaymagen y estoy agradecido a los vecinos que se convocaron, se autoconvocaron para la defensa del arbolado público acá en la zona. Como están vistos en los videos y fotos que hemos mandado, es mucho el daño que se ha hecho y bueno, hoy hemos tenido una reunión con gente del municipio y espero que paremos este desastre. Yo soy Celia, he venido a acompañar a los vecinos y a las vecinas de Bermejo que nos hemos reunido en una de las plazas de Bermejo para denunciar la tala indiscriminada de árboles que se está dando en el departamento y que particularmente se va a dar en Bermejo. Nos hemos enterado de un proyecto de renovación de la plaza, de esta hermosa plaza que no necesita renovación, que consiste entre otras cosas en volver a talar más árboles, más álamos y es por eso que le pedimos a toda la comunidad de Guaymagen y a toda la comunidad de los vecinos y a las vecinas de Mendoza que defendamos nuestros árboles, que defender nuestros árboles es defender la vida, es defender el oxígeno, es luchar contra el cambio climático y por sobre todo es defender la vida. Desde el Bermejo informó Eduardo Jiménez, Giramundo, comunitario.